Entonces, no podemos echar a perder este éxito, en primera porque saldría muy gravoso en términos de la salud y la vida humana y como respetamos y veneramos la salud y la vida humana, no vamos a echarlo a perder, no debemos echarlo a perder, entonces se requiere mantenernos estrictamente estos 17 días que restan en casa. La nueva normalidad no quiere decir, y por eso está el calificativo de nueva, regresar a cómo vivíamos en términos de varios elementos que ahora retomaremos, cómo vivíamos antes del inicio de la epidemia. La nueva normalidad implica cambiar nuestras prácticas, nuestro comportamiento, la higiene de manos. Es extraordinariamente importante, pareciera algo muy simple, pero si nos lavamos las manos continuamente 10, 12, 15, 20 veces al día, donde no hay agua y jabón, con alcohol gel, esa es una medida de higiene que desde hace más de casi 200 años se conoce como una medida preventiva universal para la prevención de enfermedades infecciosas, entonces es importantísimo. El proteger el estornudo parece algo menor, pero hay evidencia de que esto disminuye la eficiencia de los contagios. El permanecer en casa si tenemos síntomas, aunque no tengamos ninguna certeza de qué es COVID, permanecer en casa. Qué síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, etcétera. Entre las distintas medidas de la sana distancia, la propia sana distancia, el mantenernos alejados unos de los otros y hemos aclarado que la sana distancia es principalmente respecto a la vía respiratoria, esa es la sana distancia, no estar a una distancia de un metro y medio o dos metros, que es donde viajan las gotas de saliva y las secciones respiratorias que pueden llegar a ojos, nariz y boca contagiar.